El ex presidente Felipe Calderón dejó las filas del partido. Según confirmó el Instituto Político en un comunicado, Calderón Hinojosa renunció hoy al PAN, y compartió un comunicado en el que lamenta la salida de quien fuera nuestro presidente nacional y presidente de la República. Hoy acudí a votar por arroba Manuel Gonsmorin en la elección del PAN. Lo hizo por respeto al esfuerzo que él, arroba Mireille Montes y todo su equipo han hecho como último recurso para cambiar el partido, aunque la manipulación del padrón interno anula casi cualquier posibilidad de cambio. Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, 11 de noviembre de 2018 durante las elecciones internas del PAN, el ex presidente compartió un tuit en el que señaló que fue a votar a favor de Gómez Morin, aún sabiendo que hubo manipulación en el proceso. Más tarde, Calderón Hinojosa publicó también en Twitter la carta con la cual presentó su renuncia. Guión Megamedia esta tarde presente de manera personal, y privada mi renuncia al Partido Acción Nacional, la cual fue hecha pública por el Comité Nacional. En atención al interés y en descargo de la confusión generados, publicó íntegro su contenido, pic.twitter.com barra bs2k39h1r6, Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, 12 de noviembre de 2018. Más tarde, Calderón, 11 de noviembre de 2018.